Cuando apenas faltan pocos días para la llegada de septiembre, nuestro esperado mes patrio, la parrilla de actividades ya se comienza a confeccionar con celeridad en la comuna. Y es que nada mejor que esperar estas festividades con un ameno ambiente, razón que motivó a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Santa Cruz, en coordinación con el municipio de la ciudad y sus departamentos de turismo y cultura, a la realización de la Gran Peña Folclórica al Aire Libre, la que se realizará este sábado 30 de agosto en la Escuela Luis Ollarzún Peña, desde las 12 del día y con entrada liberada. El evento promete, ya que está planificado para compartir en familia con música en vivo, competencias de cuecas y pensando en premiar también al paladar, la amena fiesta chilena tendrá las más sabrosas comidas y bebidas típicas 10 ocheras. La invitación está hecha entonces para celebrar que pasamos agosto y festejar que se viene septiembre. Asociación de Conjuntos Folclóricos de Santa Cruz